Hola, hola mis mundos bellos, bienvenidos a tu canal Ahora en tu Mundo y tú en el mío me presento ¡Tarán! Para los que no me conocen, el día de hoy les traigo otro videíto de platicando Hashtag Cafecito con Laura en tu Mundo mis mundos Yo sigo tomando agüita, agüita porque el agüita salva tu vida muchísimo Hay que nutrirnos, más aquí en Arizona que hace mucho calor, se supone que debe de hacer frío Pero bueno, los tiempos están locos, 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 locos Bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video totalmente diferente Porque es de un sorteo que estoy participando, que quiero participar más bien Quiero participar, este sorteo lo está haciendo mi preciosa ¡Tarán! Se los presento a Mari, Mari Compa Nunca ha sabido pronunciar su apellido, perdóname preciosa Pero es una preciosidad de mujer, ella se maquilla excelente Me gusta mucho como se maquilla Y lo que más me encanta de lo nuevo que ha metido Son las controversias sobre maquillaje, controversias sobre youtubers Con ética, con profesionalismo, con delicadeza ¡Wow! Este tipo de canales son los que a mí me gustan ver Que no te meten en problemas Y que simplemente dan la opinión hacia otros youtubers O hacia la situación que está pasando en este momento Por medio de este señor YouTube Y también está patrocinado también por mi preciosa Ya saben, se las he recomendado muchísimo Mi preciosa Karencita Te mando un besote mi niña Desde donde quiera que me veas Sé que estás en México Y también ellas dos están haciendo este sorteo Estoy muy, muy, muy contenta de ser partícipe de este video En cuanto vi el video de Mari Vayan a verlo por aquí, se los dejo Bueno, igual ya lo mejor Necesito subir este video antes del 14 de febrero Así es de que Así es de que Estoy muy contenta mis mundos Sin más ni más, mejor vámonos Váyanse, corran por su cafecito Corran por su agüita Por lo que ustedes tengan a la mano Porque como decimos ¡Comenzamos! Para concentrarnos y decir bien las palabras ¿Ok? Bueno mis mundos Aquí ya traigo la libretita De las preguntas que necesito responder Para entrar a este sorteo Por eso les dije el hashtag CafecitoConLauraEnTuMundo Porque va a ser como de platicadita ¿Ok? Bueno, empezamos con la pregunta número uno Aquí la pregunta número uno El requisito uno es que Tengo que decir que quiero participar A este sorteo Y de antemano quiero desearles Muchisísima suerte A todas las personitas que estarán participando La segunda es ¿Qué te apasiona en YouTube? Pues realmente Últimamente me he hecho adicta a YouTube Sinceramente Pero lo que me apasiona Es cómo he aprendido Eso es lo que me ha apasionado He aprendido de Toda cantidad de cosas Que no tienen ni la menor idea Y más también Es que es en general mis mundos He aprendido de limpieza De decoración De cocina De etc, etc, etc Eso es lo que me apasiona Que es una plataforma Donde si la sabes manejar La manejas por el buen camino Para ser una persona mejor La que sigue es ¿Por qué estoy en YouTube? Esta pregunta es un poco difícil Mis mundos Y les quería hacer un story time Pero No sé si podré No sé si podré Porque a quién Se las voy a decir A grandes rasgos Pero El story time No quiero llorar Y no quiero ponerme triste Porque de eso no se trata Pero ¿Por qué estoy en YouTube? Yo empecé a ver mucho YouTube Hace como 4 o 5 años Pero en el 2018 Tuvimos una pérdida Uno de nuestros hijos falleció Fue una muerte de suicidio Y Hasta la fecha Me duele mucho Comentarlo Porque He estado tratando De liberarme De ese sentimiento Porque Ni mi esposito Ni yo vamos a saber Jamás Por qué lo hizo Porque era un excelente muchacho Entonces Yo me metí A ver mucho YouTube Porque mi esposo y yo Fuimos Fuimos a psicólogos Fuimos a A terapias Fuimos a A un O un grupo Que se junta De personas SOS Se llama Donde Todo mundo Tiene familias Familiares Que se han suicidado Nuestro Dillon se quitó la vida A sus 21 años Y Hasta la fecha Me duele Creo que Lo pueden ver Pero Pero pues Es una pregunta Que me están haciendo Y que es la verdad Por eso estoy yo aquí Digamos No sabíamos Que nos Que nos podía ayudar Para Para recuperar El corazón Tan roto Que lo teníamos Entonces Yo lo que hacía Pues me calmaba yo Llorando Me calmaba yo En estar pensando El por qué lo hizo En YouTube Y de ahí Hablé con el esposito Y le Y esto Les estoy hablando Nuestro hijo Se quitó la vida El primero de enero Del 2018 Y En Como en Julio Después de buscar Tanto ayuda Por todos lados Y que Yo no me sentía Que me estaba sanando Yo le dije Sabes qué Voy Quiero hacer algo Para la comunidad Quiero hacer videos En YouTube Quiero Quiero ayudar A la gente A las personas Que me rodean Quiero Ser un ser humano Bueno En este mundo Necesito que me apoyes Y sí Mis mundos Me apoyó Al 100 Él me compró Esta cámara Donde les estoy grabando La cámara de blogs La saqué en pagos Me descubrió Y fue Y la líquido A él no le gustan Los créditos Así Y poco a poco Me he ido haciendo De mis luces De nuestro lugar Donde vivimos Su pobre casa Mis mundos Es prácticamente nuevo Y tenemos una recámara extra Me dijo Haz con esa recámara Lo que tú gustes Con tal de que te sanes Con tal de que ya no llores Ustedes saben Que las mujeres Somos más sentimentales Lloramos más Hasta la fecha Me cuesta trabajo Respirar Y decírselos Pero hasta la fecha Siento Este Pues Este gran sentimiento Mis mundos Y por eso Estoy yo aquí en YouTube Por eso empecé Y créame Que sí Me ha De verdad Sí me ha curado Mi corazón Muchisisisísimo Independientemente De que yo también Soy una persona Que tomo depresivos Pero Y no me No me da pena Decírselos Porque necesitaba Yo una ayuda Y Y Y Claro Ya ahorita Ya gracias a Dios Ya no los tomo Como los tomaba yo Al principio Pero Necesitamos ayuda Siempre 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 Mis mundos Y a mi YouTube No saben Cómo me ha ayudado Esta plataforma Le debo Casi la vida Bueno mis mundos Sigamos con las preguntas Porque Es un tema muy triste Pero por eso Estoy aquí en YouTube La que sigue es ¿Qué te gusta de YouTube? Pues Las enseñanzas Que yo he tenido Por medio de YouTube En general Me gusta Todo 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 No puedo decir Que no me gusta Bueno Algunas personas Que Que Se transforman De una forma Y son de otra Pero bueno Eso es Solamente que tú Lo sepas manejar Con quien Con quien hablas Y con quien no Pero lo que me gusta A mi de YouTube Es prácticamente todo Porque yo he aprendido Muchísimo aquí en YouTube ¿Qué es el contenido Que quieres dar? El contenido Primero que nada Un mensaje Y Lo que A mi Me 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 Funciona Yo no les enseño Nada Ni me siento aquí Sin antes yo probar Por ejemplo El contenido Es Específico Que yo tengo En mi canal Son las mascarillas Es el cuidado de piel Con productos Naturales Mis mundos Muchos de ustedes Ya lo saben Así es de que Ese es el contenido Que yo quiero dar Pero Después dije Quiero que me conozcan más Vamos a hacer La platicadita Vamos a hacer Los blogs Las compritas Que como les dije Yo no compro Pero Ese es el contenido Que yo quiero dar Y principalmente Darles un Gran mensaje A mi audiencia Que es Con sinceridad Y con honestidad Lo que yo aquí Les presento La que sigue Dice Me promociono En que En que No Esta es En que Como le dijo El marido En que Red social Te promocionas Yo siempre Solamente Instagram Yo ya dejé Facebook Porque para mi Facebook Se me hace Una red Con mucho drama Con muchas personas A uno No puede escribir Algo Porque se la creen O ya te agarraste Un enemigo O los familiares Ya pensaron Mal de ti Etc Etc Entonces dije Sabes Que Laura Angélica Salte de Facebook Porque aparte Tú también Te estás volviendo Dramática Y no 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 queremos eso Entonces Por Instagram Mis mundos ¿Cuál es el horario De tus videos? Prácticamente Yo los estoy poniendo En la noche Porque es cuando Hay personas Que están más activas Ya que Ya que Pues ya Tuvieron su día De trabajo Tuvieron su día Para descansar A mí me gustaba Ponerlos en las mañanas Antes cuando Muchos de ustedes saben Que una de mis sobrinas Me los editaba Pero desde que yo Los edito Los pongo Por lo regular En la tarde A partir de las 7 de la noche Ese es el horario Que a mí me gusta ponerlo ¿Qué tan serio Es para ti YouTube? Bastante 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 Antes el esposito Se enojaba De que Yo no me iba a dormir Con él En el mismo tiempo Pero desde que Hablé con él Y le dije Baby Yo necesito Que me apoyes Si yo me voy a desvelar Está bien No te preocupes Porque mi trabajo Y muchos de ustedes Lo saben Que manejo Todo el día Entonces Lo que quiero Es que esté yo Descansada Que esté yo bien Para poder manejar Todo el día Pero Desde que yo Desde que yo Edito mis videos Mis mundos Me tengo que desvelar Porque tengo que ver Cada puntito Tengo que ver Cada vez Se me vienen Más ideas Para ser mejor En mi canal Cada vez Le pongo Más que este detallito Que el set Que ahora tengo Para poner Los ingredientes Entonces Eso yo le pedí A él Y por eso mismo Yo lo estoy agarrando Es un compromiso Conmigo mismo Hoy mismo Yo tenía Muchisísimo sueño Vi el canal de Mari Y dije Ahorita mismo Lo grabo ¿Por qué? Porque quiero Quiero Yo la verdad Tengo una ilusión Tengo una Gran ilusión De crecer aquí Y no por ser famosa O porque Uy Ya se le subió El suelo No Simplemente Porque yo quiero Darles mi Mi ¿Cómo les puedo decir? Quiero darles Mi señal Quiero darles No es señal Quiero darles Ese poquito De mí Con mucha Transparencia Y que siempre Sea yo constante Y este Todo lo mejor De mí Mis mundos Pero sinceramente Si lo tomo Muy en serio Desde que yo Edito mis Mis videos La verdad No ha faltado Video En la semana Como yo me lo propuse Así es de que Si Mis mundos Para mí Es bastante serio La siguiente pregunta Viene siendo Prácticamente Como la número 2 ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en esta plataforma? Es lo mismo Que no quiero volverlo a recordar Y la que sigue Es ¿Cómo te organizas? Bueno Como yo empiezo A manejar A las 10 y media 11 de la mañana Me levanto temprano El esposito Se va como a las 6 de la mañana En cuanto él se va Yo empiezo a hacer Mis cosas de la casa Cocinar un poquito Y ya Pues cuando me quede Ese tiempo Cuando sé Que voy a Sacar video Por ejemplo Para el lunes Que los estoy sacando Últimamente Lunes y viernes Y ahorita Últimamente Les estoy poniendo Un extra El miércoles Cuando sé Que tengo Ese pequeño tiempo Me vengo aquí A mi cuarto De maquillaje Me bramo Antes yo no ponía Notas de nada Mis mundos Yo nada más así Me sentaba a la cámara Y listo Pero desde que yo Tuve que editar mis videos Me tuve que organizar más Porque es más responsabilidad Para mí Porque es una responsabilidad Un logro que quiero yo Obtener de mí misma Entonces tengo Querer es poder Y también para tener éxito Tiene uno que empezar Desde abajo Ir subiendo Subiendo Hasta que logras Tus éxitos Pero claro Siempre es Desde abajo Va subiendo a la cima No todo Tengo muy claro Mi mente Como mi mami Me lo dijo Porque al principio Me desesperaba Me dijo Roma no se hizo En un día hija Y gracias mamita Te mando un besote Siempre 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 Me ves Mi manager Le digo que es mi manager Porque siempre me corrige En la autografía Que es excelente En la autografía Mi mamita Y por eso Mis mundos Este Es que Como es la palabra Como me organizo Eso Y en las noches Es como edito Yo aún edito Mi teléfono Aún edito En el celular Y a pesar de que Mi esposito Me pagó Un Un este Un curso Por online Y me compró El editor Aún me da miedo Agarrarlo Pero pronto Creo que lo estaré haciendo Porque es necesario Que lo haga Entonces Esa es mi Mi organización En el día Y aparte En señor sol Me encanta la luz Que me da Independientemente De que tengo mis luces Pero en el día Es como grabo Y en la noche Es como edito Y ya tengo una libretita Donde voy apuntando Cuando voy a subir video Y Y eso sería todo Mis mundos Aquí son los otros requisitos Que este Pues como les dije Aquí tengo a mis dos preciosas Son ellas Las creadoras De este De este Sorteo Y pues De todas maneras Si no gano No importa Yo lo que ya hice Fue darles a conocer Lo que Con estas preguntas Un poquito más de mí Que ustedes Y yo Estemos más interactuados Como siempre se los he dicho Y les deseo Muchísima suerte Muchísimas gracias Mari preciosa Eres un amor Recuerda Recuerda que La verdad Yo te admiro muchísimo Por Por todo lo que Has pasado En este transcurso De youtube Tengo bastante Siguiéndote A Karencita Desde que tú La mencionaste Luego La contacté Y Oh my Gatos negros Amé Simplemente Amé Su trabajo Mis munditos Esto ha sido Por el video De hoy Espero Y les haya gustado Si te gustó No se te olvide Por aquí Por aquí abajito Está La El botoncito rojo Para que te suscribas Le des click A la campanita Porque este señor Youtube No sabemos Que nos Pare en un futuro Nos den un futuro Perdón Y pues Si llegaste hasta el final Del video Te invito A que me pongas En los comentarios Este emoji Que les dejo Por aquí Y recuerda Mis mundos Que mientras hay vida Hay esperanza Y les mando Un fuerte abrazo De oso En la distancia En donde quiera Que ustedes me vean Bye bye